Diversas demandas hicieron representantes del Consejo Ciudadano para la Atención y Bienestar Animal de Solidaridad a la dirección del SEBIAM la mañana de este lunes durante la tercera sesión ordinaria de este consejo celebrada en la sala de Cabildo Javier Rojo Gómez. En esta sesión, en la cual el director del SEBIAM, Alberto Murillo, entre otras cosas, presentó el nuevo reglamento para voluntarios del Centro de Bienestar Animal, integrantes de este consejo solicitaron que haya una respuesta favorable a su petición de que exista un seguimiento puntual al estado en que se encuentra cada perro albergado en las instalaciones del SEBIAM con la finalidad de garantizar su bienestar. En esta sesión, Alberto Murillo presentó diversas remodelaciones que se han realizado al interior del SEBIAM, sin embargo, señalaron representantes del Consejo Ciudadano para la Atención y Bienestar Animal. Estas obedecen más a una cuestión estética que funcional, ya que no contribuyen en gran medida a mejorar las condiciones de vida de los animales. En este sentido, demandaron que se reparen las canaletas, las puertas de las jaulas y que las camionetas del SEBIAM tengan siempre gasolina porque este ha sido un pretexto para que no se atendan peticiones de captura y para que el SEBIAM no recorra las calles en operativos aleatorios para detectar animales en peligro. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.